de noche como a mí de noche como a mí regresamos con un segmento en que todo el mundo dice la verdad y una rubia hermosa el suero de la verdad hay mani que me van a quitar hay copa eso señores de nuevo su programa de noche con mani en la noche de hoy tenemos una invitada ya que el público está diciendo pero al suero de la verdad nada más traen hombre y en la noche de hoy hemos traído hemos traído a nuestro programa nuestro segmento con el suero de la verdad a arileida villalona si yo le digo arileida villalona nadie sabe quién es ahora si yo le digo que en la noche de hoy se encuentra con nosotros la condesa un fuerte aplauso buenas noches condesa buenas noches mani y todo ese público que sigue cada sábado a las noches con mani óyeme qué brega me dio traerte por aquí no tanta ni tanta qué te parece este gaguito tiene dueño como condesa oye un aplauso ahora fue que llegara jajaja tú sabes que este segmento se llama con el suero de la verdad puesto sí yo te voy a traer un enfermero porque no te pues no te podemos traer un enfermero en la noche de hoy para que te ponga el suero de la verdad adelante caballero ay dios mío un enfermero moderno eh pero ya tú sabes yo soy un aprendido eh date rapidito ahí rapidito no le pongas nervioso no ponga mucha mano no me pinches duro ay no la pinches duro condesa si te dicen condesa que te quedan dos días de vida que tú haría ay esa pregunta si está difícil oh dios mío eh dime te dicen ahora mismo condesa en 48 horas te va con san pedro que fuiste hago una reunión familiar porque yo iba con mi abuela y mis tres hijas pero mis padres están en santiago y me paso dos días con mi familia condesa ¿cuál ha sido la peor vergüenza que tú has sufrido en un baño público? en un baño público si todavía no me ha pasado eso gracias a dios no me ha pasado ninguna vergüenza en un baño público no te ha pasado ninguna vergüenza en ningún baño público no todavía no todavía no gracias a dios prefiere que se te parezca un bacá o el chupacabra dios y no puede decir ninguno de los dos tiene que coger uno ay que prefiere un bacá el chupacabra claro yo me puedo defender el chupacabra oye que rico eh wow condesa para ti todos los caminos conducen jajajajaja jajajajaja bonche, bonche bonche el bonche tu sabes donde que tu van espérate pues, yo estoy yo tengo dos caminos uno es medio día y el show es medio día y uno es en la noche y el bonche de la noche ¿cómo fue? Tengo dos caminos Si de trabajo se trata Uno a mediodía, hacia el show del mediodía Y uno a la noche, hacia el bonche de la noche Condesa, ¿cuál es el periodista más feo que tú conoces? Más feo Sí Y no diga que Joseph Cáceres Joseph Cáceres Ay, lo dije ¿Cómo fue? Le tenía mucha admiración, ya no se la tengo Pero es feo ¿Está caliente contigo Joseph Cáceres? Está caliente ¿Por qué está caliente contigo Joseph Cáceres? Por cierto, el comentario que ha hecho Que él ahora dice que no mencionó mi nombre Pero Yo sí sé que sí, porque yo escuché la grabación En la página de Martillo y Clavo ¿Pero qué fue lo que dijo Joseph Cáceres? Y otra cosa, querido Yo tengo penthouse y jipeta Antes de trabajar en la televisión Y lo trabajé, no me lo regalo a nadie Ay, qué duro Espérate que esto está duro Espérate, espérate, espérate Tú te estás refiriendo A un A un segmento que salió A un artículo que salió En la página Merengala Donde Joseph Cáceres hablaba No, el artículo no El artículo fue después de los comentarios Que él hizo en la ciudad de New York En el programa de Janeiro Matos Que él dice que es Janeiro Matos Pero Él habló de que había una presentación No en el grupo de la parrillera No es eso Él se puso a decir que yo me estaba peleando con otra mujer por un hombre Yo nunca en esta vida me he peleado con ninguna mujer por un hombre Y segundo Se puso a hablar de las presentadoras de televisión Ahí me mencionó también Que utilizan el medio de la televisión Para conocer políticos, narcotraficantes, peloteros y todo tipo de hombres Para lograr escalar y para ganar dinero Yo gracias a Dios estoy en la televisión porque me gusta Entré a la televisión con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Y todo lo que tengo me lo he ganado Trabajando decentemente Antes de trabajar en televisión Ay Condesa ¿Alguna vez has sentido envidia por otra mujer? Directamente que me la expresen así de alguien cercano a mí No, gracias a Dios Pero siempre hay envidia de la buena y de la mala Porque siempre la gente que está por debajo Muchas veces envidia lo que tú tienes Pero hay envidia buena Y esa envidia buena es la que te motiva a trabajar Para tener lo que la otra persona tiene Ahora la mala no ¿Te gustan los hombres feos o los hombres bonitos? Ni bonito ni feo Me gustan término medio ¿Cómo es eso término medio? Que no sean muy lindos Pero que tampoco sean un cuco ¿Cómo? Pero eso no quiere decir que uno nunca sabe Que tal vez me enamore algún día Que tenga su encanto Así como tú más o menos Mucho mamá Ay ¿Cómo? Condesa En qué lugar te gustaría hacer el amor En un baño público En una biblioteca O en un carro público En un viaje corto En un baño público ¿Y por qué en un baño público? Porque sería bien emocionante El sustico de que en cualquier momento Vendrá alguien Ay Qué sensual Digo yo Ahora de que Me gustaría a que me atreva a hacerlo Hay Mucho Mucho espacio Condesa Para ti Tú consideras Que la Asociación de Cronistas de Arte De la República Dominicana Acroarte Es justa Cuando Hace alguna opinión Con los artistas dominicanos Cuando escoge algún talento Cuando Cuando Se sabe Que Obvia Hablar De 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 Algunos artistas Que han hecho Han hecho El trabajo En En todo el año Bueno como todo el mundo Estoy de acuerdo con todas las personas Hay personas que dejaron fuera Que merecían estar nominados Por ejemplo Eddie Herrera Merecía estar nominado Por todo el trabajo que ha realizado Elvis Martínez Martínez El Camarón También tremendo artista Y mucho que ha trabajado Entre otros tantos Pero En la vida No todos pueden ganar Unos ganan en un año Otros después Que se le va a hacer Que tu opinas Pero si considero Que no debieron dejarlo fuera Sino nominarlo simplemente Que tu opinas De los productores de televisión Que cogen las mujeres Como bola de cañón A que tu le llamas bola de cañón Tu sabes No no se Explícamelo Cogen las mujeres Que tienen buenos atributos Y la ponen a vender A vender comerciales A vender comerciales Y después que se van Se llevan todos los comerciales Bueno Eso es inteligencia Porque si el cree Que la mujer Porque tiene esos atributos Y la puede vender Los comerciales Está bien Pero no Se supone que si tu haces Un buen programa No importa que la que te consiguió Los comerciales se vayan El patrocinador Siempre va a seguir en tu programa Siempre y cuando Tu le des una Buena promoción Contesa Pregunta rápida Contesta así Rapidita Yo tengo que pensar Un segundo Tu penúltima pareja Penúltima Si Franklin Gruyón Tu primera vez Dieciocho años Hace de eso Hombre con dinero ¿Qué? Hombre con dinero ¿Pero qué? Tu opinión Muy interesante A los euros Me encantan La leviana No No me gustan Pero tampoco la La rechazan La censuró El nombre del hombre Que nunca te hizo caso En tu vida No lo puedo decir Porque no ha habido uno Que no me haya hecho caso Uno que yo haya querido Claro está Que me interese Tus hijas Jessica Franceli Y Edelinda Lo más grande Que me ha dado la vida El papá de tus hijas Una gran persona Lo adoro Pero Se acabó la relación De pareja Bueno A ti hay que darte de alta Porque realmente Tú pasaste la prueba Eres una mujer 100% Gracias por estar aquí Con nosotros En nuestro segmento Con el suero de la verdad Puesto Qué lindo Sigan con nosotros Porque aquí Hay calidad No se muevan Que regresamos Con la alegría De noche Con Manny Internacional De noche Con Manny De noche De noche Y aquí De noche De noche De noche Gracias.